Imaginar el mundo en los años 50, cuando las computadoras eran de un tamaño descomunal. El software era construido de una manera muy distinta a como es hoy en día. Muchos de estos desarrollos tenían que hacerse orientados a un modelo de computadora en particular, ya que no existían los sistemas operativos. Fue hasta los años 60 cuando un equipo de programadores de laboratorios Bell construyen lo que sería la base de lo que hoy son muchísimos sistemas operativos, el sistema operativo UNIX. UNIX es el sistema operativo que hizo que la computación sea lo que es ahora, sirviendo como punto de partida para que otros sistemas operativos lo tomaran como referencia. Originalmente UNIX estaba escrito en lenguaje ensamblador, lo que dificultaba modificar o hacer que creciera en funcionalidad, por lo cual fue necesario crear un lenguaje de programación, y aquí es cuando nace el lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C, creado por Dennis Ritchie, forma parte de un gran número de tecnologías que utilizamos hoy en día, pero también, al igual que UNIX, fue punto de partida, en este caso, para que nacieran otros lenguajes de programación, ya fueran como derivados, o ya fuera como tomando características. Dennis Ritchie fue un científico informático teórico, programador y matemático, apodado Don Corleone. En el año de 1983, recibe el premio Turing, premio otorgado año con año a todo aquel que haya contribuido de manera relevante en las ciencias computacionales. El legado de Dennis Ritchie es enorme. Solo necesitamos observar en qué están construidos la mayoría de tecnologías, sistemas operativos como Android, iOS, Windows 10, los cuales contienen millones de líneas escritas en C. Como el lenguaje de programación C ha sido el pilar de otros lenguajes como C++, Java, C Sharp o hasta el mismo JavaScript, imaginar un mundo sin el lenguaje C. Un mundo sin este lenguaje sería muy distinto al que conocemos hoy. Solo analicemos cómo UNIX fue el punto inicial para sistemas operativos como Linux y PCD, y cómo a partir de UNIX y el lenguaje de programación C, el mundo de la computación cambió para siempre. Co-inventing the UNIX operating systems in a C programming language, which together have led to enormous advances in computer hardware, software, and networking systems, and have stimulated the growth of the entire industry, thereby enhancing American leadership in the information age. Aplausos